Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a conectar directamente con el debate porque el señor Fijó de nuevo le está dando un rapapolvo después de la impresentable y pregunta del señor Vallés hablando de que si va a pactar con el señor Abascal Sienfijó. ¿Por qué no le pregunta al señor Sánchez si va a pactar con Bildu, con Podemos, con Sumar, con los golpistas? Es increíble, como si fueran unos apestados. Escúchenlo. Terrible, terrible, señor Fijó. Y amenazado de muerte. Y todos los españoles estuvimos con Miguel Ángel Blanco y su familia. Pasado mañana hará 26 años que le pegaron un tiro en la nuca los terroristas de ETA a Miguel Ángel Blanco. ¿Sabe una cosa? Yo jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron. Por eso, señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección. De pactos usted no puede dar ninguna lección. Y se lo digo en nombre y representación de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Mire, la cantinela de que voy a pactar con Vox, ya me lo decía usted cuando venían los mítines en Galicia y yo me presentaba a la Ciudad de Galicia. La cantinela que le dijo usted al señor Juanma Moreno, diciendo que era un radical y que iba a gobernar con Vox, pues ya sabemos cómo acabó. Tenga cuidado, porque probablemente estas elecciones acaben igual que en Galicia, que en Madrid, que en La Rioja. Este debate, señor Feijóo... No, pero tranquilo, que se no ha acabado. No, no, no ha acabado. Mire, nosotros estamos hartos de los follones de su gobierno. Estamos hartos de la arrogancia con la que trata usted al principal partido de la oposición y de lo tranquilo que trata usted y de lo cariñoso que es usted. Incluso con Bilio Esquerra lo he visto con mis ojos en el Senado, señoría. Fíjese una cosa. Señor Sánchez, señor Feijóo. Se lo ha dicho... Perdón, tiene usted razón. Señor Sánchez, si se lo ha dicho Otegi, le ha dicho... Pero usted qué se cree, que los españoles son bobos. Usted, señor Sánchez, qué se cree, que los españoles son bobos. Nada en absoluto, señor Feijóo. ¿Puedo responder? Porque yo creo que este debate, señor Feijóo, nos da la ocasión de que los españoles pues sepan lo que es una opinión, que es libre. Vivimos en un país democrático. Pues amigos, la verdad, que el derechazo que le acaba de dar el señor Feijóo a señor Sánchez cuando le ha dicho que no le dé elecciones de pactos con nadie después de haber pactado con el brazo político de la ETA, yo creo que es definitivo, Sánchez, que te vote chapote, como dice el refrán. Bueno, yo lo que me parece decepcionante es la actitud de Antena 3 y de los presentadores de Ana Pastor y de Vicente Vallés porque esto lo tienen que cortar. Esto no se puede permitir. Como un presidente de gobierno esté embarrando, no se pueda utilizar este ningún argumentario porque incluso los presentadores de esta, iba a decir, telecomedia por parte de Sánchez no están permitiendo que los argumentos salgan a relucir. Ha acabado Sánchez con el 11M porque no le quedaba otra trinchera y ha empezado ahora en este nuevo bloque hablando precisamente de Bildu. O sea, yo creo que Sánchez en este momento que ha bajado un poco el tono, ha bajado un poco en las formas, se está desdibujando porque ese tono altanero que no ha podido mantener en esta primera hora, yo creo que ahora lo ha perdido absolutamente todo. Evidentemente, lo que usted acaba de decir, menudo golpe le ha metido con el tema de Miguel Ángel Blanco, menudo golpe le ha metido con el tema de ETA, con el tema de Bildu y yo creo que este es otro bloque que va a perder el señor Sánchez y vamos ya directamente al cao final en la lona. Bueno, en esta segunda parte acabamos de ver cómo, perdón, Sánchez ha bajado el tono. Es decir, lo intenta, lo intenta. Le deben haber llamado la atención, le tienen que haber dicho, oye, cuidado con este asunto que te estás pasando de frenada, cortando permanentemente, interrumpiendo que hasta los presentadores te tienen que llamar la atención. Entonces, lo baja, pero como bien ha dicho antes Vera, no sabemos si es estrategia o es que va en la marca del personaje. Entonces, como va en la marca del personaje, se le escapa. Se le escapa en menor medida porque se está conteniendo, pero se le escapa. Entonces, sí que es verdad que hemos visto en esta segunda parte a un Feijóo mucho más presidencialista y sobre todo dándole, dándole... Vamos a poner al señor Feijóo, que está hablando el señor Otegi. Adelante. El señor Otegi le ha dicho a usted que esta legislatura se ha tenido que tomar una taza y que la próxima se tomará taza y media. Bueno, de verdad, señor Feijóo. Al señor Junqueras le conoce también todo el mundo y no quiero equiparar a los dos, por supuesto, pero fíjese una cosa. Perdone que le diga, ¿por qué no debate usted conmigo y deja al señor Abascal fuera del debate? Señor Feijóo. Pero, mire, yo le vuelvo a reiterar. Lo de Miguel Ángel Blanco, lo de Sortubildu y lo de ETA, a usted también le acompañará en su biografía política. Mire, señor Feijóo. En la mía, no. Mire, señor Feijóo. En la mía, no. Yo voy a derogar la mal llamada de memoria democrática porque es una vergüenza. Si usted haya dicho que los gobiernos de Felipe González no se respetaban los derechos humanos hasta el año 1993, es una... Pero, señor Sánchez, le vuelvo a reiterar, déjeme hablar. Claro, por supuesto que tiene todo la... Te puede hablar, pero déjeme también replicar. Muchas gracias. Vamos a dejar terminado al señor Feijóo y luego volvemos. Digo que usted ha dicho que los gobiernos de Felipe González no se respetaban los derechos humanos. No es cierto, señor Feijóo. Hasta 1983. Está en la ley. No, si a usted le da igual. Pero yo vuelvo a reiterar, mire, yo tengo el pacto para que Vox no esté en ningún gobierno. Háblelo con Guillermo Fernández Vara. Mire, sabe una cosa. Felipe González dijo que lo lógico era buscar la centralidad y que gobernase la lista que tuviese más apoyos. Centralidad. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Quién ha dicho esto en el año 2019? Usted. La centralidad. En el año 2019 usted dijo que lo lógico es que gobierne la lista más votada. ¿Qué pasa? Que usted nos mentía en el 19, en el 23 o en los dos años. Ustedes votaron en contra. Señor Sánchez, con todos los respetos. ¿Usted duerme bien? Señor Feijóo, por favor. A estas alturas. Contésteme. Si sabe usted. Usted duerme bien. Que no es cierta esa mentira. Fíjese que nos llevó a otras elecciones por decir que no... Pues, amigos, seguimos igual. O sea, es vergonzoso lo del señor Valles que ni está ni se le espera. Ana Pastor de vez en cuando sale. Pero es que es a hablar, señor Feijó. Y directamente interrupción tras interrupción. Sí, de todas formas, el director lo está haciendo bien porque deja la imagen de Feijóo. Cuando le toca hablar a Feijóo, aunque Sánchez se está interrumpiendo, no aparece en la imagen. Entonces, la gente tiende a ponerle atención al sonido de Feijóo, porque es los labios que está viendo. Entonces, al final, queda el mensaje de Feijóo allí. Es terrible que el presidente de un país como España tenga que usar este tipo de estrategias, como digo, llevándola al fútbol, de patadita, de un codacito por allí, de meter el dedito en el ojo, ese tipo de cosas. Lo único que dice es que sabe que está perdiendo el partido. Y bueno, como digo, estoy esperando que empiece a chutar desde fuera alguna vez si entra con una frase tipo España es un país y que se merece un presidente, no sé, y usted no lo es. Algo así. O que Feijóo le mande una de esas a él. Vamos a ver. Fíjate una cosa que dices de niño pequeño, de que se pelean. Ha habido un momento en que Feijóo se ha confundido y le ha llamado señoría, porque parece que está en el Congreso. Y Sánchez ha dicho señoría, ¿no? Señor Sánchez. Oiga, qué bobada. Pues claro que usted es señoría. Pues igual que yo, que soy Feijóo y soy señoría. Qué tontería. Entonces, se pica por eso y desvía la atención. Lo que quiere es que pase el tiempo para que Feijóo no pueda colocar ese mensaje. Esa es la realidad. Eso es lo que está haciendo. Pero es lamentable que sea el presidente del gobierno quien use esa estrategia. Cuando precisamente tenía que ser el que más aplomo porque tiene todos los datos, tiene toda la información, tiene todo a su alcance para poder hacer un debate serio, riguroso, con datos, con... Pero claro, es que el problema es que los datos no le acompañan. Yo creo que aquí el problema que estamos viendo y la decepción que tenemos todos nosotros es que el argumento principal es déjeme hablar. Déjeme hablar. Y esto se está convirtiendo en un mantra que está destrozando el debate. Yo entendía este debate como un debate riguroso para todos los españoles y se está convirtiendo... Permítame, porque está el señor Feijó que le va a responder al señor Sánchez cuando le ha preguntado que si va a condenar que le vote Chapote. Escuchen, a ver lo que dice el señor Feijó. Usted, no estoy hablando de eso. Con el brazo político de la dieta, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de si usted condena o no el grito de que te vote Chapote. Es un terrorista. Señor Feijó, con personas que usted ha pactado también tienen delitos y condenas por terrorismo. Por supuesto, señor Sánchez, no intente enredar. No, no, no. Mire, señor Sánchez... Esto es muy grave. Lo está diciendo la hermana de Gregorio Ordóñez. A usted le molesta que le llamen... Mire, ¿quiere que le diga...? Tengo aquí la lista de todas las cosas que me han llamado sus ministros y usted. Bueno, no le digo nada. ¿Quiere que le diga solamente lo que me ha llamado usted? Mire, ¿qué falso es reaccionario, insolvente, chamán, curandero? Actúa de manera peripatética, irritado, agresivo, frustrado, calamitoso, patético. Eso es mucho mejor que golpista, que filotera. Yo jamás le llamé eso. Lo que me han llamado, señor Feijó, y usted no es capaz de condenar... Ni siquiera sé lo que le llaman el que te vote chapote. Yo no le he llamado esto. Pero yo lo vuelvo a reiterar, señor Sánchez... Tiene el turno de palabra el señor Feijó, porque le ha lanzado varias interpelaciones, vamos a dejar que conteste. Bien, pues muchas gracias. Digo aquí que tengo la lista de los 15 ministros del gobierno de España que me han insultado durante este año y medio y hay que reconocer que la encabeza usted y la portavoz del gobierno. En absoluto. Eso es mentira, señor Feijó. Pero bueno, la dejo a disposición de tres media para que la contraste con la hemeroteca. Señor Sánchez, el problema es que no distinguir la verdad de la mentira es un problema patológico. Señor Sánchez, se lo digo muy claramente. Mire, yo quiero gobernar con la mayoría de los españoles. Y con Vox. Ese es el mejor pegamento. Quiero gobernar si solo gano las elecciones. Es el mejor pegamento. ¿Usted está dispuesto a gobernar? Señor Feijó, mire, usted está dispuesto a gobernar con Otegi, está dispuesto a gobernar con Esquerra Republicana. No gobierno con Esquerra Republicana. Ha pactado con él más de 21 ocasiones. Más de 21 ocasiones. ¿Y han votado en contra de la reforma laboral con ustedes? Pero, señor Sánchez, déjeme. Permita terminar, permita terminar, señor Feijó, y de inmediato tiene usted la palabra. Señor Feijó, tiene la palabra. Usted hace mucho tiempo que no pisa la calle, ¿sabe por qué? Quizás porque no pueda. Y no se da cuenta que hay personas que vamos en el mismo tren o en el mismo avión, transporte público, y que pensamos de forma distinta, que votamos de forma distinta y que nos saludamos al finalizar el trayecto. No pasa nada. Por eso, señor Sánchez, ¿cuál es mi idea de España? Mi idea de España es ampliar mi proyecto político para que nos pueda votar gente que votaba Ciudadanos, gente, espero mucha, votantes de Vox, la gente que votaba el PP y algunos socialistas. Eso es mi proyecto político. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero ser presidente del gobierno perdiendo. Porque no puedo aceptar. Ser presidente del gobierno sí pierdo. Porque el jefe de la oposición no puede tener más votos que yo. No puede tener más extraños que yo. ¿Por favor, señor Sánchez? O a Ayuso o a Almeida. En todos los lugares donde el PP no ha sacado mayoría absoluta. ¿Puedo responder? Ha pactado usted el pacto del tinel. ¿Puedo responder, señor Feijó? Claro que sí, pero estoy yo con el uso de la palabra. Señor Feijó, vaya terminando. Usted es el moderador, señor Sánchez. Yo estoy preguntando a los moderadores. Tómese 30 segundos para terminar, señor Feijó. Muchas gracias. Digo que el pacto del tinel, ese de que nunca dejaremos gobernar con el PP. Sí, sí, usted era diputado. Nunca dejaremos gobernar al PP en ningún sitio. Usted lo ha elevado a la enésima potencia. Ningún presidente del gobierno, ninguno, ni siquiera Zapatero, gobernó con Bildu ni con España. Sí, señor Feijó. Usted tiene... Usted sí. Usted sí. Nosotros paramos el plan Ibarreche desde la oposición. ¿Perdón? Pues es que está viéndose un señor, un caballero, que es el señor Feijó, y un bandarra, un macarra de tercera, que es el señor Sánchez. Bueno, aquí lo que sí estamos viendo es que Feijó está intentando sacar la idea de España, la idea de España que queremos todos oír y que queremos todos entender y que él nos quiere mostrar. Pero evidentemente está hablando, como no puede ser de otra manera, de la sedición y de la malversación. Cuestión que le hace mucho daño. Y ante eso, lo único que le saca el señor Sánchez es Vox. Vox, constantemente. Parece ser que el argumento es Vox y déjeme hablar que también, bueno, pues en este momento ambos dos la están utilizando porque, bueno, está totalmente embarrado y nos encontramos... Pero en este momento, ante la idea de España, ante una nueva administración, la vieja administración no tiene absolutamente nada que decir. Y sigue embarrando, eso sí, en un tono... Acaba de decir ahora mismo Feijó, directamente a Sánchez, que muchas veces el Partido Socialista no es constitucionalista. Exactamente. Le acaba de dar ese golpe y Sánchez ha dicho que el PP es vos, como un niño pequeño. Es absurdo, ¿no? La verdad que el PP es del PP y Vox es Vox. Está acusando a los que... el que pacta con los que quieren romper a España que no es constitucionalista, a los que quieren mantener a España aunque sea con una constitución. Pero el problema ya no es ese. El problema es que ¿dónde está Sánchez? Sánchez no tiene argumentos, no tiene golpes, no puede continuar en este debate. Yo creo que es un boxeador sonado que le queda muy poco. Yo creo que en este momento ha perdido la iniciativa. Fernando ha aprendido Sánchez cosas de Bildu. Está usando técnicas de Kale Borroka en el debate. Exactamente. Está utilizando... Es lo que está utilizando. Es decir, está utilizando la guerra de guerrillas porque no le queda otra. Y Feijó, yo me voy a quedar con ese titular, Feijó le ha dado un ton medio, le ha dicho en un momento determinado que confundir la verdad con la mentira es una cuestión patológica. Y es verdad porque es lo que nos está acostumbrado a hacer el presidente del gobierno en este momento. Es increíble que que Vox ahora es el protagonista del... Están hablando de Vox desde hace... Está dando el... Está sin estar, ¿no? Y entonces yo de verdad creo que Sánchez está... En el intermedio me imagino que le habrán dicho algo. Le han dado un toque, seguro. Claro, le han dado un toque y le han dicho a ti o tal. Seguro. Pero su personalidad está por encima de eso. O sea, uno que no ha dado la analiza desde hace tiempo sabes que es una persona que es muy difícil que acepte un no a una opinión de él. Es muy difícil que se le lleve a la contraria. Es muy difícil que una persona hable más que él. Es muy difícil que una persona sea más importante que él incluso el rey. Y lo hemos visto un montón de ocasiones que cuando va el rey y va él él se pone de primero. Él quiere hablar de primero. Él quiere todas las fotos. Es su personalidad. Es narcisista. No lo sé. Eso lo dejo a los psicólogos. Pero eso es lo que yo creo que va a terminar de hundirlo. Pero aquí el problema que estamos viendo... Espera un momentito que tenemos a Pedro Sánchez diciendo que Vox no es un partido constitucionalista. Vamos a escucharlo. Lo dijo, señor Feijó, en una declaración en el año 2019 cuando dijo de Vox Vox es un partido de ultraderecha de verdad. Bueno, pues si Vox es un partido de ultraderecha de verdad, como usted dijo, no se pueden pactar gobiernos con Vox. ¿Qué es lo que está haciendo? Mire, señor Sánchez, le vuelvo a reiterar. Firmemos este pacto. ¿Que se lo envíe al señor Fernández Vara? Este pacto, no. Hablamos de usted. Por favor. Señor Sánchez, pero usted de verdad que quiere ser presidente del gobierno perdiendo. Tiene usted un sentido del humor, de verdad. Pero eso es sentido del humor. ¿Usted cree que España se puede tomar a broma? ¿Usted cree que España se puede tomar a broma? ¿Usted se ríe de que pueda ser presidente del gobierno después de perder las elecciones? Mire, señor Sánchez, ya comprendo que usted esto de ser presidente del gobierno de España usted no se lo toma muy en serio. Yo no puedo ser presidente del gobierno de mi país si usted me gana las elecciones, señor Sánchez. Que no puedo serlo. Como la presidenta de la Junta de Extremadura. Menos mal que Felipe González en el 96, que podía haber pacto. A ver si me recuperan el sonido porque se ha ido el sonido. Pero es increíble que el señor Sánchez diga que el partido de Abascal es un partido anticonstitucionalista después de pactar con Podemos que es un partido títere de Venezuela. Ojo, de una potencia extranjera. Después de pactar con Esquerra Republicana que dio, sus líderes dieron un golpe de Estado. Después de pactar con Filoetarra, con un partido Filoetarra que ha asesinado gente del Partido Socialista del Partido Popular y españoles en general. Después, amigos, de las aberraciones jurídicas que ha hecho durante todo este año. Y toda esa gente quiere destruir España, literalmente. Son los que queman bandera de España. Son los que quieren destruir la Constitución y cambiar el régimen. Pero claro, Sánchez, si es que tú tampoco estás a favor de la Constitución porque tú también quieres romper el régimen de 78 y eso es lo que le falta decir al señor Fijó. usted quiere romper con la Constitución y el régimen 78 con los enemigos de España. Además... A ver si le deja decirlo porque a este ritmo va a tener que hacer un debate solo el señor Fijó para explicarle a los españoles qué es lo que quería decir en el debate porque no le está dejando hablar. No, y además aquí lo que estamos viendo es que cuando al chulo de patio y lo sé porque hemos estudiado en el mismo colegio el señor Sánchez y yo, al chulo de patio le haces frente, se queda sin argumentos y ya está en retirada y ya no se vuelve a meter contigo nada más que si es en una mayoría aplastante a su favor. Y esto es lo que le está pasando a Sánchez. Sánchez ya no tiene argumentos. Utilizar Vox constantemente, utilizar todos los argumentos que está utilizando de que son anticonstitucionales cuando el anticonstitucional, el que nos ha encerrado en casa ha sido él anticonstitucionalmente durante la pandemia y de ahí han venido los pactos, ha acabado con la sedición, con la malversación, ha acabado con los derechos y libertades fundamentales resulta que es que él mismo se está dando cuenta que sus propios argumentos se están yendo en su contra y ya no le queda mucho más. Nos queda un bloque y en ese bloque yo creo que es la muerte súbita del candidato Sánchez frente a lo que representa una idea nacional nueva. A ver, Sánchez no ha tenido argumentos desde el minuto uno no ha tenido ningún tipo de argumento. Eso es la realidad. En el debate no ha soltado ni un solo argumento. Es decir, se le ha escapado un poco vivo a Feijóo desde mi punto de vista pero porque tampoco le deja hablar se le ha escapado un poco vivo con el tema de la ley del sí es sí. Ahí yo lo hubiera metido bien en harina y lo hubiera embarrado yo al señor Sánchez si lo hubiera dejado. El problema es que estamos viendo cómo intentando cómo intenta copar todo el debate Sánchez para que Feijóo no coloque sus mensajes y sobre todo no le de cera. Pero bueno, Feijóo es muy gallego tiene mucha sorna y entre grito y grito corte y corte Feijóo le ha atizado en varias ocasiones a muy buen nivel. Entonces, bueno, estamos viendo como bien decía antes Jesús Ángel estamos viendo a un señor debatiendo frente a un chiquillo que está diciendo en fin, tú eres feo y tú más. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Yo creo que la frase del día, del debate es la siguiente, no distinguir lo que le ha dicho Feijóoo a Sánchez no distinguir la verdad de la mentira es un problema patológico. Yo creo que amigos es la frase del día que retrata el debate. Bueno, acaba de decir una frase bastante contundente Feijóoo y ha dicho usted lo que quiere es que Vox esté en el gobierno porque si no firmaría esto que está aquí. El pacto que le ha ofrecido, claro. Si usted no quiere firmar el pacto es porque quiere ver a Vox en el gobierno. Por supuesto el otro encima hablándole qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. De todas formas, lo que digo, el altavoz de esto que está ocurriendo hoy va a ser lo importante. Lo que salga mañana en grandes medios, lo que se diga aquí, lo que se diga en todos los medios, los memes, que también ya pasa a ser un medio de comunicación más, todo eso es lo que va a darle mucha repercusión o se muere. Todos los argumentos, aquí debería estar en el equipo de Feijóo, bueno, el otro también, obviamente, recogiendo frases, pensando ya en los memes, de hecho ya deben estar llenísimos de memes todo Twitter y todo eso. Hay una cosa muy buena que hace Feijóo, que es no gesticular. Porque un buen abogado en sala no gesticula, aquí tenemos a Fernando que lo sabe, no debe de gesticular. Y él lo está haciendo, no está gesticulando, frente a un Sánchez que permanentemente está haciendo muecas, desaires, aspavientos, a todo lo que está él diciendo. Eso desautoriza mucho más a aquel que está debatiendo. Entonces, vemos a Feijóo con una forma de ser perfectamente rígida, perfectamente estable, que le importa muy poco el ataque que le está dando porque va a su argumento, es decir, porque está dándole el argumento que él quiere darle. Además, aquí, sobre todo, hay un lenguaje gestual donde se ve precisamente el hecho de que no tiene argumentos el nerviosismo que tiene Sánchez. Permíteme un momentito que está el señor Feijóo. Adelante, señor Feijóo. Le da de nuevo la palabra al señor Feijóo para que lo termine. Si quiere hacerlo así, lo hacemos así. 30 segundos para el señor Feijó y 30 para el señor Feijóo. Yo creo que el señor Feijóo diría que puede explicar sus viajes en Falcon probablemente, en helicóptero también. Yo no voy a utilizar jamás un medio del Estado para ir a una boda ni a ver amigos ni a ir a un concierto. Jamás. Ni hacer ningún meeting de mi partido. Para eso quiere usted los 20 segundos. No lo haré jamás. Para criticar, los 20 segundos para criticar el señor Feijóo. Me ha criticado usted aquí. Está criticando usted al señor Rajoy y al señor Aznar. Señor Feijóo, permítame, la palabra la tiene el señor Sánchez para cerrar este bloque. Estamos hablando de transparencia, señor Feijóo. Pues, bueno, otro misil del señor Feijóo que le ha dicho directamente al señor Falcon porque, ojo, es que la noticia del día es que Sánchez no ha ido al debate en Falcon directamente. Esa ha sido la noticia del día. Y luego, lógicamente, lo que ha dicho el señor Feijóo que él no va a utilizar los medios del Estado que pagan todos ustedes, no va a coger un Puma, el Falcon, etcétera, que cuesta un dineral y además contamina un dineral para ir a la boda de un amigo, como ha hecho este impresentable. Tenemos al otro lado de Sky al señor Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo y a todos los oyentes de tu magnífico programa. Don Guillermo, ¿cómo está viendo usted el debate? Vemos a Sánchez fuera de sí, que no deja hablar, pero está el señor Feijóo dándole duro, le está lanzando varios mensajes, varios torpedos que yo creo que le ha dejado tocado, ¿no? Yo creo que, digamos, ahora mismo la situación de Pedro Sánchez es la de una fiera completamente herida, rinconada y que está perdiendo los papeles, ¿no? Se está retratando como un auténtico maleducado, una persona que no es capaz de, digamos, de calmarse y debatir con tranquilidad, yo creo que no estaría capacitado para dirigir una nación como es España. Lamentablemente la ha dirigido durante cinco años porque le ha colocado ahí la ETA, como bien ha señalado el señor Fijó, ¿eh? Y esas verdades al final se le están venciendo todas hoy sobre sí mismo y entonces está dando un retrato verdaderamente dramático de una persona absolutamente desfigurada, desencajada, lo único que tiene una banda de talibanes alrededor que compone millones de españoles pero la gran mayoría se está dando cuenta de que esa persona no puede ser ni presidente del gobierno ni el presidente de la comunidad de vecinos. ¿Y qué opina usted de cómo está actuando su amiga Ana Pastor y el señor Vallés en este debate porque vemos que no son capaces de controlar a este salvaje político? O sea, es increíble que parece pues un señor muy chavacano todo el rato interrumpiendo, faltando al respeto, diciendo mentiras, yo creo que es algo patético, parece que es un chancho y la poza rebosándose directamente. Absolutamente, yo no sé cómo el señor Fijo ha caído en la trampa de permitir, digamos, sobre todo esa periodista que además ha atacado ferozmente a un partido con el que yo no simpatizo como es Vox pero le ha atacado y es una falta de respeto y una falta de neutralidad, una falta de neutral el haberlo hecho ese tipo de presentaciones previas a su pregunta o al, digamos, la parte del debate donde hablaban precisamente de determinadas cuestiones, de ideología por parte de esta periodista. Entonces, es un error y por parte del señor Fijo y por parte de, digamos, lo que no son de la secta, mejor dicho, de la sexta, el permitir que haya periodistas que les interpellen de esa manera, digamos, tan poco neutral, nunca mejor dicho. pues señor Guillermo Racafort, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y como siempre un gran abrazo. Igualmente, buenas noches. Cuídese mucho. Muy rápido, que tengo al señor Fijo que va a entrar. Bueno, muy rápido, en política territorial que es el siguiente punto que tenemos en este momento, evidentemente, Sánchez, Sánchez en este momento pues no puede defenderse con el problema de Cataluña, con Bildu, con los gobiernos que quiere de todos los independentistas frente a la sedición, frente a los indultos y frente a los decretos ley suyos. Vamos a conectar con el señor Fijo que está hablando del golpe de estado en Cataluña. Porque usted, fíjese, lo que le interesa a la Constitución que ha eliminado después de 200 años el delito de sedición, es decir, una declaración de independencia sin violencia es legal gracias a usted. ¿Cómo dice usted que respeta la Constitución si ha rebajado los delitos por malversación de fondos públicos que cometan los políticos y usted no ha tipificado el referéndum ilegal? ¿Sabe lo que haré yo? Voy a tipificar el referéndum ilegal porque lo exige el artículo 2 de la Constitución. Voy a volver a poner el delito de sedición porque la unidad de la nación española no se negocia. Y por supuesto voy a subir las penas por malversación a los políticos incluidos a los golpistas o a los independentistas. Señor Sánchez voy a cumplir la Constitución. He cumplido la Constitución toda mi vida. No es verdad. Cinco años incumpliendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. He sido presidente de una comunidad autónoma gracias a la Constitución. De la proyección, perdón. Y quiero ser presidente del gobierno de España para cumplir hacer cumplir la Constitución en todo el territorio español. Como no hicieron los gobernadores. Señor Sánchez con todos los respetos mire lo que no puede usted es invadir las instituciones. No puede poner usted un tezanos en cada institución. Ya tenemos el del CIS que es suficiente. Bueno el presidente de Correo no puede poner al CIS que el fiscal general del Estado. Era usted muy experto en temas de Correos cuando le nombró a Aznar. Señor Sánchez he gestionado empresas bastante más importantes y organizaciones más importantes. No, no. Es que cuando usted no se dedicaba a esto sí, claro. Ah, sí? En la gestión de correos. Sí, mire, en el Insalvo había 168.000 personas y en Correos 60.000. Deje a Correos saneado y usted va a dejar Correos con 1.000 millones de pérdidas. No, no. ¿Cómo me va a molestar a hablar de Correos? Habrá usted con los sindicatos de Correos para que le diga cómo usted está gestionando la empresa pública postal. No se molesta. No, ya sé que usted no habla con ellos. Pero yo le quiero decir una cosa. Estábamos hablando de política institucional que no recordar. Estábamos hablando del precio de los independentistas. ¿Sabe una cosa? Usted no es creíble ni fiable. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede organizar una cumbre de la OTAN aquí y la mitad de su gobierno en contra de la OTAN. Es un éxito, señor presidente. Usted no puede decir que lucha contra Putin y a la vez le compra usted más gas al señor Putin que ningún primer ministro europeo. Usted no puede decir que condena los ataques a los derechos humanos y a la vez mandar a su número 2 del partido a reunirse con la vicepresidenta Delsi y hablar de maletas y hablar de no sé cuántas cosas en el aeropuerto de Barajas. Usted no puede cambiar de postura del Sáhara sin consultar a los españoles. Esa es política internacional. Es un política internacional. Mire, ¿por qué cambió la relación estratégica de España con el Sáhara? Puedo responder. ¿Por qué? ¿Quién redactó y envió esa carta, señor Sánchez? Por cierto, usted habla del móvil, ¿no? Señor Sánchez, ¿qué ha pasado con el Pegasus, con el móvil? ¿Qué información tienen de usted? Y lo que me preocupa, ¿qué información tienen de España? Hoy el juez ha archivado el caso por falta de colaboración de usted. Ha archivado el caso de su móvil. Pero, señor Sánchez, ¿qué política exterior tiene usted cuando ni siquiera da cuenta en el Parlamento de esa política exterior? Si nadie sabe lo que ha pactado usted con Marruecos. El móvil, qué tal. En fin, todas estas... El móvil lo ha dicho usted. Se ha hecho una rueda de prensa para decir que le habían hurtado información del móvil. ¿Puedo...? Venga, señor Sánchez, en el turno de palabra. A ver, señor Fejo, cuando yo llegué al gobierno de España había tres principales preocupaciones. Bueno, directamente, amigos, Feijol acaba de laminar al señor Sánchez directamente diciéndole no es creíble ni fiable. ¿Cómo puede tener en su partido en su gobierno un partido que está en contra de apoyar a Ucrania y luego usted está comprando más gas directamente a Rusia y luego los pactos con los independentistas? Bueno, aquí hay un problema también muy serio. Se está equivocando también porque está tratando el tema de Cataluña está diciendo que Cataluña está mejor que el 2017 cuando todos sabemos que está muchísimo peor la cohesión nacional y que Cataluña se encuentra en una encrucijada difícilmente recuperable. Él está acabando su propia fosa y además a Feijol lo único que le queda es meterle dentro de esa fosa porque en este momento yo creo que no tiene salida. Está intentando contraatacar con el tema de Gürtel que es una cuestión ya pasada, ya juzgada donde, bueno, tenemos una sentencia y poco más se puede agarrar Sánchez. Sánchez yo creo que en este momento lo único que le queda es una honrada salida de este debate porque poco a poco ya se está cayendo prácticamente de la trinque. Una honrada salida a Sánchez. Si hay algo que no tiene es precisamente eso. Honra, sí, por supuesto. Esto es evidente, pero el problema de todo esto es que empieza a ser ya muchos golpes a un boxeador sonado que acabe con Cataluña y que hable de Gürtel no representa nada más que golpes bajos, más golpes bajos porque ya que no puede interrumpir y ya que le han dicho que no interrumpa porque ya ha interrumpido todo lo posible en este momento ya no tiene más golpes que sacar y ahora mismo lo único que le queda es abandonar el ring e irse al próximo debate que será en cualquier televisión. Vosotros conocéis a esta gente que pica, 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 pica para que entres al trapo. Eso es lo que está haciendo Sánchez. De hecho, Feijó en alguna ocasión entra al trapo por ejemplo con el tema de Correos ha entrado al trapo porque él, bueno, en fin, fue presidente de Correos o director de Correos y ha entrado al trapo con ese asunto. La realidad es que Sánchez no tiene argumento. No está argumentando absolutamente nada. Nada. Esa es la realidad. Lo que está argumentando en este caso Feijóo se lo torpedea Sánchez. Entonces, bueno, vamos a ver la última etapa del debate absolutamente desfondado. O sea, ya no... Estamos viendo a alguien que está pegando tiros al aire. Está pegando tiros al aire para distraer, para rellenar tiempo, para decir que pase esto rápido porque lo estoy pasando mal y porque no quiero que este señor siga hablando porque cada vez que habla... Acabe de sacar la guerra de Irak ya. Dice aquí que está perdido. Ya me lo dices todo. Acabe de sacar la guerra de Irak. Claro, ¿por qué saca la guerra de Irak? ¿Por qué saca el 11M? ¿Por qué saca estas cuestiones? ¿Por qué saca el Gürtel? No, pero que ponga Cataluña como ejemplo es una barbaridad. Es que es una auténtica barbaridad. Y la izquierda en este país han vivido el Gürtel más de 10 años. Sí, pero si no queda un argumento ya válido ¿cómo puede hablar de Cataluña como cohesión nacional? Es que cualquier individuo fuera ya del mundo entiende que en Cataluña hay que intervenir. Yo quiero su postura porque va a entrar el señor Fijó. Sí, lo que yo veo es que ya él lo que quiere es salvar los platos que le quedan sin romper y esos son los platos como decíamos obviamente del soe duro y de parte de su mar. Perdona que le interrumpe porque está hablando el señor Fijó sobre el compromiso sobre el tema de Marruecos. El señor Sánchez dice que no ha cambiado nada. Le pregunto ¿cuál es su posición? Mire, mi posición me reuní con el primer ministro de Marruecos me ha dicho si yo iba a mantener el compromiso del señor Sánchez y tuve que contestarle que no sé en qué consiste el compromiso porque el señor Sánchez no me ha informado absolutamente de nada. No me ha informado a mí. No ha informado al Congreso de los Diputados. No ha pedido autorización al Congreso de los Diputados. Ha roto usted el equilibrio de 30 años entre Marruecos el Sáhara Argelia Naciones Unidas y España. Y eso también forma parte de su biografía política. Pero usted me habla de quién ha comprado el Fáil. cuatro o cinco veces en las Cortes Generales para explicar la posición del gobierno pues díganoslo. Díganoslo. Porque si no es imposible poder contestar. Y le estamos hablando de política de Estado. ¿Qué ha acordado usted con los golpistas independentistas? Golpistas independentistas. Sí, claro. Usted lo dijo. Usted dijo que los independentistas no habían cometido un delito de sedición sino de rebelión. En fin, señor. Y que usted iba a tipificar los referéndums ilegales. Usted no se ha mentido en política interior y en política exterior. Ha llamado usted piolines a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está grabado, señoría. Ha grabado, ha llamado usted piolines a la Policía Nacional. Yo lo que voy a hacer con la Policía Nacional y la Guardia Civil es cumplir el incremento retributivo acordado. Para los insultos ya está usted. Mire, señor Sánchez, su vicepresidenta en coalición, la señora de Sumar, la señora Yolanda Díaz, ha dicho que hoy en la vanguardia, primera página, hay que hacer una cosa. Pero yo estoy hablando de política institucional. Se le han preguntado por su posición sobre Marruecos. Ya se le ha contestado. Mi posición de Marruecos es volver al equilibrio entre Argelia, el pueblo saharaui, Marruecos y España. La que ha tenido siempre hasta que usted llegó. ¿No la sabe? ¿No la sabe cuál tenía hasta que usted llegó y la rompió? La que tenemos nosotros. ¿Puedo hablar algo de política internacional? No, es que estaba en el uso de la palabra. Cuando termine, señor Fijo. Entonces, sobre política internacional, usted es un conjunto de incongreciones y contradicciones. Sobre política interior, usted ha cogido y ha indultado a los golpistas. Bueno, ¿Otra vez? No, otra vez no. Todos los días. No, es que usted gobierna más con los independentistas que los independentistas entre sí. Yo no gobierno con ellos. Usted gobierna las diputaciones de Cataluña, usted gobierna los ayuntamientos de Cataluña más con Esquerra que Esquerra con Junts. Sí, señor Sánchez, sí. Pero yo le vuelvo a reiterar, no nos ha contado nada de cuál es su pacto con Marruecos. No nos ha contado nada si Marruecos le exigió que cesase a la ministra de Asuntos Exteriores. No nos ha contado nada de la política exterior y tenemos derecho a saberlo como españoles y usted nos lo ha ocultado. Yo voy a cumplir mi código de regeneración institucional y por tanto no habrá política exterior sin consultarle al jefe de la oposición. No adoptaré criterios que vinculen a mi país sin pedir autorización al Congreso de los Diputados. Mi política exterior será exactamente lo contrario a la suya. No mentiré con la OTAN, no tendré miembros en mi gobierno en contra de la OTAN y no le diré al señor Zelensky que le voy a ayudar militarmente y una parte de mi coalición diciendo que lo que hay que hacer es rebajar el gasto y filtrar con Putin. Yo eso no lo voy a hacer, señor Fejo. ¿Puedo hablar? Soy un político previsto europeísta, atlantista y constituido... Señor Fejo, turno de palabra para el señor Sánchez. Yo creo que España es un zombi en el debate, es un muerto viviente porque después de la pregunta ¿qué pactó usted con Marruecos para ceder el Sáhara? ¿qué pactó usted con los independentistas para darle los indultos? Y luego, claro, dice que no ha pactado pero si todos los gobiernos de Cataluña están con Esquerra Republicana, si está gobernando en Navarra con Bildu, si fue investido presidente del gobierno gracias a la ayuda de Bildu y la Esquerra Republicana, pero ¿qué película nos está contando este señor? Sí, una película muy de terror. Una cosa importante, todos los votos que se habían llevado de sumar todo el principio del debate se lo acaba de quitar Fejo al hablar de los saharaui porque obviamente toda la parte de sumar está a favor de los saharaui. Entonces, ahí ya deshizo todo lo que tenía que hacer. Y algo muy importante que yo no sé si lo va a tomar en cuenta el equipo de Sánchez es que esta técnica de interrumpir, de interrumpir, de no dejar hablar de los gestos súper, como tú decías, exagerados y muy elocuentes y tal, la persona que iba a votar a Fejo o que de repente estaba dudando ¿me voy a la playa o voto? Yo creo que está ahora diciendo mira, muéveme la reserva porque yo a este tío lo he hecho mañana por la tarde. O sea, quiero decir, esto va a movilizar más a la gente de la derecha seguro. Esto va a movilizar más la gente que era de Ciudadanos a favor de Fejo obviamente. Y estoy casi seguro que toda la gente felipista de la derecha de la izquierda del PSOE yo creo que más de uno está diciendo madre mía del amor hermoso. Y creo que eso va a ser un error que va a pagar con no sé cuántos escaños pero con varios. En mi opinión. Pues amigos, vamos con Fejo que están hablando de la señora Van der Leyen que dice que está preocupada por vos y está diciendo el señor Fejo que ella no está preocupada por vos que está preocupada para los partos con los radicales con la basura política de Europa del señor Sánchez. Escúchenlo. Por lo tanto, está preocupada la señora Van der Leyen traduciéndolo porque usted gobierne con el extremismo y que usted sea el único primer ministro de la Unión Europea que gobierna con partidos independentistas. ¿Usted se imagina al señor Macron gobernando con un partido independentista? Es el mismo argumento de Casado. No, no, no es el mismo argumento. El mismo argumento del señor Casado. Es la realidad de los hechos, señor Sánchez. Yo no estoy gobernando con ellos, señor Sánchez. Bueno, usted no está gobernando con ellos, usted está coincidiendo en las votaciones. No, no, yo no estoy gobernando con ellos, yo gobierno con el partido de Yolanda Díaz. Y usted gobierna con el partido de Abascal. ¿Por qué destruyó usted Podemos? Porque esas son las dos opciones que hay. ¿Por qué destruyó usted Podemos? Señor Fejo, pero esto es una reputación. Mire, la señora Yolanda Díaz dijo hoy mismo que hay que hacer un referéndum en Cataluña. ¿Puedo responder, señor Fejo? No, no, no puede usted responder, es lo que dice la señora Yolanda Díaz. No sé si la señora de Alain Daliere puede responder a usted, pero lo cierto y verdad es que usted no puede cesar a ningún miembro del gobierno de Podemos y por lo de ellos que no los ha cesado. Usted ha cesado a todos sus colaboradores más directos. Usted se ha cesado a cantidad de ministros socialistas. Ministros socialistas que hicieron con usted la campaña de las primarias y les cesó de forma contundente. Usted lleva cinco ministros de Sanidad en cinco años. No ha cesado a nadie de Podemos. ¿Sabe por qué? Porque usted no es un presidente libre. Porque usted no puede nombrar... No, usted no puede nombrar... No, mire, usted no es un presidente libre desde cuando usted no me cuenta qué pasa con Marruecos. No como usted. Y usted no colabora con la justicia para saber exactamente qué es lo que le han robado a nuestro presidente del gobierno en el móvil. Usted no es un presidente libre, pero le vuelvo a reiterar... Yo soy un presidente libre, limpio y autónomo. Caballero, sin duda que sí. Señores candidatos, señores candidatos, les está hablando el moderador. Gracias, muy amables. Nos quedan dos minutos para cerrar este debate. 52-51. Están más o menos empatados. Tiene un minuto el señor Sánchez y tiene que cerrar este bloque porque así se establece por sorteo el señor Feijo. De manera, tiene la palabra el señor Sánchez. Telegraficamente, en Marruecos tenemos la misma posición que los principales aliados europeos, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y dentro de Naciones Unidas. En segundo lugar, sobre la rueda de prensa y la declaración de la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, sobre los extremos y los gobiernos extremistas. Señor Feijo, ¿sabe con qué partido político, qué grupo parlamentario no se reúne la señora von der Leyen en el Parlamento Europeo? ¿Lo sabe? Se reúne con el partido de Yolanda Díaz, se reúne con el Partido Popular, se reúne con el Partido Liberal, se reúne con el Partido Socialista y ¿sabe con quién no se reúne? Con el partido de su socio, Abascal. Esta es la realidad, señor Feijo. Y le digo y le repito y no insinúo sino que afirmo yo soy un gobierno, perdón, soy un presidente limpio, autónomo y libre. Y por eso, señor Feijo, pues se ha aprobado impuestos a las grandes energéticas, a las grandes entidades financieras y a las grandes fortunas. Impuestos que usted, ustedes, su partido, han recurrido ante el Tribunal Constitucional y que además usted anuncia con derogar en cuanto llegue al gobierno. Y permítame que le diga, señor Feijo, usted ha dicho que ha cumplido todos y cada uno de sus días como dirigente político la Constitución. Yo niego la mayor. Usted lleva secuestrando durante cinco años usted y su partido el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes han llevado a la mayor crisis democrática institucional al órgano de los jueces, al Poder Judicial. ¿Y todo para qué? ¿Para encubrir sus casos de corrupción o para controlar el Poder Judicial? Yo soy libre, autónomo y por supuesto limpio. Cierra este debate, esta parte del debate que ya es la última. Antes de que pasemos al llamado Minuto de Oro, el señor Feijo, adelante. Usted tiene un caos en la justicia y lo ha tenido, lleva más de un año con conflictos en la justicia. Más de un año. Serán puestos en huelga todos los empleados de la justicia, incluidos jueces, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Usted tiene seis mil millones de euros. Tome nota. Seis mil millones de euros bloqueados en los juzgados. Usted pasará también a la historia por tener pésimos ministros de justicia. Eso sí, uno de ellos, que era el mejor, usted que nombra magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Qué era lo que pretendía? Manejar el Constitucional, manejar el Consejo General del Poder Judicial. Usted sabe que me mintió cuando me dijo que no iba a tocar el delito de sedición y al final vimos que usted nos estaba mintiendo. Pero da igual, mire, señor Sánchez, ¿sabe una cosa? No se puede poner impuestos para que nos lo recurran y después tengamos que devolverlo. Y si gano las elecciones, me temo que voy a tener que devolver los impuestos que usted ha impuesto. No, yo los voy a poner de forma correcta. Nunca voy a agravar la facturación, sino los beneficios. Es un principio básico de derecho tributario. Mire, señor Sánchez, yo quiero hacer, y lo firmé, un plan de calidad institucional para la independencia judicial. ¿Sabe por qué? Porque el Consejo General lo van a elegir los jueces y no usted ni yo. Por eso tiene usted secuestrado a cinco años el Consejo General del Tribunal Constitucional. Mire, señor, yo quiero hacer un nuevo pacto de financiación autonómica, pero no para hacer lo que me digan los independentistas, sino para financiar los servicios públicos. Usted no ha hecho ninguno. Pero perdone, señor Sánchez, quiero hacer un gran pacto del agua y no voy a perseguir a los agricultores de las fresas y de los frutos rojos y nosotros tampoco. Y señor Sánchez, no sé si, vuelvo a repetir, señor Fejo, que oír y escuchar son palabras diferentes. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, terminamos este bloque y nos queda el minuto llamado de oro, el minuto final. Dos minutos para la publicidad y enseguida volvemos el minuto de oro para cada uno de los candidatos. Hasta ahora. Pues vamos a continuar, vamos a continuar. Vemos como la señora Pastor interrumpe, eso sí le corta claramente al señor Fejo, cosa que no hace con el señor Sánchez, pero claro, si es que esta señora es la verificadora de que se inventa lo que es verdad y es mentira que ha puesto aquí Sánchez y Soros y toda esta cuadrilla. Además, es una sectaria conocida y yo no sé cómo han aceptado esta señora en el debate. Pero bueno, dentro del debate, la verdad que Fejo le está dando es una auténtica paliza y yo creo que le está ganando por KO, no ni por KO técnico sino por un KO total porque Sánchez es un voceador que ha caído a la luna ya por lo menos diez veces. Bueno, aquí lo que se está viendo y lo que estamos viendo es que ya el señor Fejo está cogiendo el camino, está hablando de la sedición, ha dicho la frase esto no es sedición, es rebelión, es una frase muy importante, ha entrado dentro del tema de Marruecos, le está acosando directamente con el tema de Marruecos, está entrando directamente en lo que representa el independentismo, está hablando de Cataluña, del País Vasco y cuál es la respuesta de Sánchez, sí, la Comisión Europea, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, ah, y otra vez Vox, le está haciendo la campaña a Vox, el señor Sánchez le está haciendo la campaña a Vox porque desde el primer momento hasta el último momento no hace más que sacarle Vox y como mucho le saca que no han llegado un pacto al Consejo General del Poder Judicial, yo creo que el señor Sánchez ha perdido el norte, está desnortado totalmente, es un piloto a la deriva llevando un barco, está utilizando un barco que va a chocar contra un iceberg y esto se llama el Titanic. Muy rápido porque va a minuto de oro. Le ha pegado un tortazo a Sánchez con el tema del Consejo del Poder Judicial cuando le ha dicho usted ha sacado a uno de sus mejores ministros y le ha colocado de magistrado en el Tribunal Constitucional y eso es verdad. Entonces, ahí, ¿quién tiene la culpa de que no se gestione el Consejo? La culpa tiene el Partido Popular o la tiene el Partido Socialista que coloca a sus ministros como magistrados? Algo rapidito te digo, yo creo que los debates se ganan sobre todo con las expectativas mal planteadas. Si todos los socialistas y los de sumar creían que Sánchez iba a arrasar... Vamos a conectar, vamos a conectar que empieza el Minuto de Oro. ...para la medianoche. En este debate estamos a punto de vivir en el único primer y único cara a cara que vamos a vivir en esta campaña. Estamos a punto de vivir ese Minuto de Oro, esos minutos finales. Les recordamos el tiempo los árbitros del ACB han estado controlando. El tiempo lo están viendo ahí en pantalla de cada uno de los candidatos que han ido sumando durante este debate. También durante las interrupciones de los candidatos. Ahí lo tienen el tiempo y vamos ahora sí a ese minuto que como saben el orden se ha sorteado el primer Minuto de Oro, el minuto de cierre final es del candidato Sánchez. Adelante. Si alguien le ha dicho que debe votar al Partido Popular para acabar con ETA, debe saber que no va a acabar con ETA, que ETA acabó en el año 2011. Pero en cambio sí puede acabar con las subidas del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones. Puede acabar con una reforma laboral que está creando mucho empleo y de mayor calidad. Puede acabar con políticas de igualdad de género, puede acabar con políticas que protegen a los colectivos LGTBI, puede acabar también con leyes tan importantes como la ley de eutanasia o de muerte digna. Puede acabar con una política económica que está creando riqueza y creando empleo. Puede acabar con una España moderna, europea, que está siendo admirada en el conjunto del mundo. El 23 de julio no nos estamos jugando la alternancia como ha ocurrido en otras elecciones. Nos estamos jugando por primera vez si España continúa avanzando como ha hecho durante estos últimos 40 años o nos mete el señor Abascal y el señor Feijó en un túnel del tiempo tenebroso donde vaya usted a saber dónde terminamos. Por eso le pido que vote con confianza. Le pido que vote con esperanza y que vote al Partido Socialista. En el sorteo se estableció que este último minuto corresponde al señor Feijó. Adelante, por favor. Señoras y señores, le quiero dar las gracias a todos ustedes por seguir este debate con interés. Mi mensaje es muy sencillo. Quiero ser presidente del gobierno de España pero no quiero serlo de cualquier forma. La mejor forma en mi opinión es que ustedes voten masivamente el próximo 23 de julio. Que voten directamente para acabar con los bloqueos y los bloques que en este momento están atenazando a la política española. Una mayoría fuerte sin necesidad de contar con los extremos es fundamental para avanzar. Los extremos saben bloquear pero no saben gobernar ni saben gestionar. Seré un presidente de FIAR. Le puedo asegurar que no le voy a mentir a los españoles y también le puedo asegurar que voy a escuchar los problemas de los españoles. Voy a cumplir mi programa si voy a cumplir con mi deber si voy a cumplir con mi compromiso si voy a cumplir con mis principios si obtuve cuatro mayorías absolutas en Galicia. Le puedo asegurar que a estas alturas solo pretendo ser un político útil que se ocupe de sus problemas de sus dificultades y también de sus ilusiones. Quiero ser el presidente del gobierno de España si ustedes acuden a votar mayoritariamente habrá un cambio político en España. Gracias. En esos minutos de oro agradeciendo a los dos candidatos gracias señor Sánchez Un placer que tenga suerte y gracias también señor Fijo que tenga suerte también. Como digo así terminamos este debate para la gente son las conclusiones el post debate Pues decía Sánchez votenme para que haya subida de los salarios mínimo interprofesionales no, no, claro lo que no tienen que votar es para que Sánchez tenga a sus amigos metidos en el gobierno para que haya un gasto desproporcionado para que gobiernen los filoterroristas los golpistas para que se vaya a comprar el pan y coja el falcón para que luego hagan negocios en Marruecos que no se sabe muy bien a qué beneficia lógicamente Sánchez hoy amigos ha terminado tocado y hundido y esa es la realidad La realidad es que tenemos un presidente que miente lo tenemos claro todos un presidente acorralado que se ha visto acorralado por el jefe de la oposición un presidente que no ha sabido guardar las formas en el debate porque las ha perdido absolutamente no ha sabido tener esa altura de miras que sí ha tenido Rajoy repito lo que decía Jesús Ángels al inicio hemos visto un Rajoy señor un tío elegante Rajoy no Feijó perdón Feijó es que barra Feijó Feijó elegante es decir alguien que ha sido muy correcto en sus formas y que por lo tanto desde mi punto de vista ha ganado el debate claramente porque ha sabido colocar el mensaje a pesar de los bombardeos continuos de Pedro Sánchez yo he visto a un señor Sánchez sin guión un señor Sánchez que prácticamente ha llegado al borde del suicidio prácticamente ha embarrado este debate por llamarlo de alguna manera ante la falta de moderación por parte de valga la redundancia de los moderadores de Vallés y de Ana Pastor y lo que hemos visto por la otra parte ha sido una auténtica moción de censura y para mí es muy importante porque ante la falta de guión ante el suicidio político tenemos una moción de censura en todos sus órganos lo que hemos visto en este momento es el suicidio de la izquierda la izquierda sin ideas la izquierda cainita y la izquierda que es incapaz de gobernar España frente a una moción de censura que no emplea nada más que la argumentación constante porque la ejemplificación que ha hecho Feijó caso por caso y hecho por hecho ha tirado por traste toda la prominencia que quería tener Sánchez en este debate para mí repito es un suicidio generalizado de la izquierda personalizado en Sánchez pues tenemos al otro lado de Sky a Donales Navajas buenas noches Donales ¿cómo está usted? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Donales ¿qué le ha parecido este debate? en principio la verdad que hemos visto a un Feijó que le ha dado por todos los lados a señor Sánchez y un Sánchez que estaba intentando como el bozador drogui agarrarse al cuerpo pero no había manera ¿no? o sea yo estoy de acuerdo yo diría que en fin que casi hacía falta separarlos para que no se siguieran pegando porque el señor Sánchez estaba llevando bofetadas por todos los lados fíjate que yo creo que Feijó ha ido creciendo al principio yo al menos le he visto los primeros 15-20 minutos un poco más inseguro se veía como movía mucho las manos los pies y Sánchez salía con la consigna clara de salir a morder de salir a atacar de interrumpir de embarrar el terreno de juego porque yo creo que Sánchez sabía que la única forma de ganar este debate o al menos de no perderlo y quedar en tablas era embarrando el terreno de juego y es lo que ha hecho interrumpiendo continuamente hasta que le han tenido que llamar la atención los moderadores en las pocas intervenciones que han tenido señor Sánchez ya le vale se le va a hablar pero a partir de eso del minuto 15 o 20 Feijó que llevaba bien preparado el debate a pesar de no haber estado cuatro días dedicados plenamente a ello pues ha ido creciendo y le ha le ha dado una somanta palos y creo que le podría haber dado más por ejemplo yo le habría echado en cara si hubiera sido señor Feijó le habría dicho bueno claro es que señor Sánchez usted no se entera nada de lo que pasa porque no la pisa porque evidentemente ha anulado todos sus mítines electorales o ha dejado muy poquitos porque usted sabe que si sale a la calle le abuchea eso no se lo ha dicho el señor Sánchez ha contraatacado continuamente con lo de Fernández Vara yo le habría dicho de Gilla de dar la vara con Fernández Vara y le habría sacado por ejemplo también el tema del gobierno de Navarra o sea ¿por qué Feijó no ha contraatacado con el tema del gobierno de Navarra? oiga señor Sánchez como he visto el Partido Socialista de Navarra no va a decidir con quién forma gobierno hasta después de las elecciones generales ¿tiene usted algo que esconder? ¿tiene usted alguna sorpresa que darnos? podría haber atacado por ahí atacado bien con el tema del Falcon en fin ha sido un debate en el que yo creo que Feijó se ha impuesto claramente a Sánchez me parece que Sánchez esta era casi su única tabla de salvación de aquí a las elecciones generales y la ha perdido y la ha perdido entonces muchos tienen que cambiar las cosas en estos 15-20 días para que Sánchez llegue con oxígeno a las elecciones generales ¿y para usted cuál ha sido la frase más contundente o el momento más contundente donde Sánchez le ha salvado la campana o lo ha salvado la señora Pastoro? Bueno Sánchez ha utilizado bien el juego marrullero cuando ha salido con el tema del teléfono móvil de Núñez Feijó y que tenía que aclarar ahí ha aprovechado bien porque como sabía que él era el último que tenía el turno de palabra en ese bloque ha aprovechado para soltar esa perla sin que el señor Feijó le pudiera replicar ante el siguiente bloque Feijó lo ha replicado con el tema del teléfono de Marruecos y lo ha sacado bien con el tema del Pegasus etcétera etcétera yo creo que eso ha sido más contundente porque luego también ha utilizado Sánchez mucho la herramienta de Vox intentando acorralar a Núñez Feijó y creo que en eso no ha salido victorioso Sánchez porque Feijó prácticamente se pitorreaba de él diciendo debate usted con el señor Abascal a mí me está contando Sánchez se ha ido ha hablado de Felipe González de Aznar de Rajoy de los Falcón que compró González de los Falcón que compró oiga que yo no he comprado ningún Falcón bueno es verdad usted solamente los usa para ir a conciertos y a cumpleaños a fiestas o a bodas o lo que sea entonces le ha intentado acorralar a Núñez Feijó pero creo que no lo ha conseguido yo realmente creo que no hay ningún tema en el que Sánchez haya acorralado a Núñez Feijó simplemente le ha dejado un tanto a lo mejor en evidencia cuando le ha dicho lo del teléfono y ha insinuado el tema de la transparencia y de los cobros etcétera etcétera pero es que del resto no sabes si es que Sánchez o sea es que ha intentado tapar el sol con un dedo claro en el momento en que le empiezan a hablar de Bildu de Esquerra de la ley de sí es sí o sea es que no tenía cómo defenderse y luego también cuando Sánchez ha hablado por ejemplo del tema de la constitución y que si Vox no respetaba la constitución y el PP y no sé cuánto es que tenía bloqueado al poder judicial y que era un escándalo de nuevo creo que otra respuesta muy buena para Núñez Feijó habría sido oiga usted que me está contando cuando su gobierno ha tenido dos condenas del tribunal constitucional declarando inconstitucional que nos estuvieran encerrados en casa durante la pandemia en segundo lugar pero si usted ha nombrado a la fiscal general del estado nada más salir de ministra o sea quiero decir ¿qué está usted contando de que no se respeta la constitución si usted la ha pisoteado si el tribunal constitucional ha decretado que usted ha pisoteado la constitución durante la pandemia en fin eso lo habría hecho en falta también por parte del señor pues donales navaja muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo en este especial programa del cara a cara entre Sánchez y Feijó un fuerte abrazo gracias buenas noches señor Gable nos hemos visto un debate con palabras momentos mágicos cuando le recuerda el señor Feijó directamente al señor Sánchez que no le hable de pactos que recientemente se va a celebrar el aniversario de la muerte del señor Miguel Ángel Blanco y claro hablarle que si Vox es un partido anticonstitucionalista y compararlo a Vox que es un partido conservador que respeta la ley que respeta las normas que respeta el régimen con basura política que quiere destrozar el país que es con la que he pactado este yo creo que ya es la mayor aberración del debate ¿no? Sí obviamente Sánchez está tirando de estereotipos creados a la gente la gente de la izquierda tiene ese estereotipo en la mente y lo que está es reforzándolos eso es así eso los asesores lo saben de memoria y lo que está es consolidando su voto para que por lo menos intentar que no se le vaya a nadie de todo esto yo creo que se le va a ir con lo que hemos visto gente de su derecha dentro del PSOE seguramente y posiblemente con lo de Marruecos como he dicho un poquito también la gente de la izquierda es importante lo de las expectativas la gente del PSOE pensaba que iba a salir Sánchez pero en hombros y el otro con moratones en el suelo y resulta que claro los del PP no se esperaban eso se cumplieron las expectativas de la derecha pero no de la izquierda y por lo general es como esto como va a afectar digamos en las encuestas y digamos en el voto de la izquierda que parecía que arrancaba pero esto yo creo que es un varapalo yo creo que no moviliza mucho en mi humilde opinión o sea lo que pasa es que nosotros somos personas que leemos mucho de política pero la gran mayoría de la gente está en otra cosa se deja llevar un poco por las redes mira en Twitter creo que está arrasando mucho Feijó por todo por los trending topics fíjate que está trending topic nervioso ahora es trending topic y obviamente es Sánchez y tiene nervioso no rabioso sí, sí pero bueno pasa es que tiene tiempo eso empezó apenas empezó para que se haga trending tiene que correr un tiempo y el trending topic contra Sánchez tiene 116 mil clics mientras que la favor de Sánchez 35 mil pues amigos vamos a ponerles un vídeo de la gran mentira de Sánchez cuando decía le decía al señor Feijó directamente que no había congelado las pensiones si es que se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo y a Sánchez directamente es que no es que se le pille es que todo lo que dice es mentira escúchenlo este diputado en el congreso votó a favor de congelar las pensiones no es cierto Zapatero no congeló las pensiones y el señor Zapatero congelaron las pensiones es verdad ah bueno vale pues tampoco han congelado eso es una falacia usted dice una mentira a partir de una media verdad 2011 la revalorización de las pensiones bueno a ver si los compañeros hacen mejor el vídeo porque lo que falta es que Zapatero congela las pensiones tenemos al otro lado de Sky al señor Pérfida Manglano buenas noches ¿qué tal? buenas noches señor Manglano ¿qué opina usted de este debate? bueno yo he visto un presidente y después he visto una persona que han venido a embarrar a interrumpir a no dejar hablar al otro en fin ha sido francamente como 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 debate de Sánchez ha sido catastrófico Feijóo ha estado sereno ha estado calmado ha sabido defender sus ideas con con entereza y y y Sánchez estaba atacado vamos es que lo único que hacía interrumpir interrumpir mentir hacerse el ofendido cuando le decían que mentía en fin este ejemplo que acaban de dar ustedes de que él niegue que votó a favor de la congelación de las pensiones de Zapatero es absurdo él era diputado en el año 2010 y por supuesto que votó a favor de la congelación de las pensiones de Zapatero entonces creo que ha ido a la desesperada Sánchez y se le ha notado y ha perdido ha perdido los papeles yo creo que señor Manglano ha habido un momento que ha sido brutal cuando Sánchez perdón Feijó le pide a Sánchez que le diga quien firmó la famosa carta o quien le hizo la famosa carta sobre Sáhara si la hizo él y verdaderamente que pactó con Marruecos y otro elemento también en la misma frase le dice y que ha pactado usted con los independentistas porque les dio los indultos ¿no? Sí yo creo que ha habido muchos titulares este de de Marruecos es evidente a fecha de hoy no sabemos por qué Sánchez cambió de posición sobre el Sáhara y cuando se le pregunta oiga ¿por qué varió la posición tradicional de España? se va por las ramas y en fin no contesta otro punto muy bueno también yo creo que ha sido cuando Feijó le ha puesto encima de la mesa el pacto este para que gobierne el más votado y Sánchez se ha escabullido como ha podido porque evidentemente su proyecto es gobernar con todos uniéndose contra el PP con Bildu con Esquerra con quien haga falta y después otro momento que yo creo que he tenido mucha gracia es cuando Sánchez dice porque ustedes sacan a pasear el Falcon y Feijó le dice pero bueno si el que lo hace es usted en fin que se va a volar por media España para ir a las bodas de su cuñón en el Falcon si no es Sánchez en fin ha habido golpes muy buenos y bueno yo creo que la frase que le marca para siempre a Sánchez es la de no distinguir la verdad de la mentira es un problema patológico yo creo que es el mejor resumen de lo que es Pedro Sánchez además que forma tan fina de decirle que es un mentiroso compulsivo si 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 es que es que ha demostrado en este debate que es un mentiroso compulsivo vamos no decir que gobierna con eso también ha sido un buen golpe de fejó cuando le intenta decir Sánchez no si yo no yo no gobierno con Bildu y le ha dicho o sea que ustedes solamente coinciden en las votaciones y le ha sacado el acuerdo firmado por Bildu por Podemos y por el PSOE para derogar la reforma laboral y este también ha hecho como ya está usted hablando de Bildu bueno y por cierto ya ha venido a hablar Sánchez más de Vox que de España que de su gobierno que de otra cosa la mitad del debate es que ha estado hablando de Vox ha sido una cosa desesperada lo de Sánchez en vez de intentar poner en valor su propia su propia gestión sus propios cinco años de gobierno fin ha estado muy perdido el último el último minuto yo creo que ha sido muy revelador también el mensaje de Sánchez ha sido el mensaje del miedo esto que al socialismo tanto le gusta al Doberman y demás de meterle miedo a los españoles y sin embargo Feijóo ha tenido un mensaje mucho más positivo de unión de reformas de mirar hacia el futuro y de gobernar y insisto y Sánchez ha sido el miedo la táctica del miedo y luego yo creo que hay un momento clave cuando le habla también de que la señora Yolanda Díaz lleva en su programa electoral el referéndum sobre Cataluña cuando le habla también del aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco y que no le dé lecciones de con quién pacta porque claro es que Sánchez ha pactado con la basura política de Europa con lo peor de lo peor que hay ahora mismo en Europa con partidos que en otros lugares pues directamente no existirían porque no permiten partidos que quieran romper el país Desde luego Feijóo ha tenido toda la razón en recordar que hoy hace 26 años estaba secuestrado Miguel Ángel Blanco y que dos días después fue asesinado Miguel Ángel Blanco y que Sánchez está gobernando con su brazo político lo ha dicho así Feijóo y tiene toda la razón y entonces el argumento absurdo de Sánchez es qué nombramientos ha habido algo así cuando es evidente que un número altísimo de leyes han sido aprobadas con el voto de Bildu y no es que lo diga el PP es que lo dice Bildu es que Bildu está cada dos por tres recordando que ellos han sido fundamentales para la aprobación de todo tipo de leyes significadamente la de vivienda si ahora se sigue las intervenciones de Bildu sacan pecho cada dos por tres de la ley de vivienda que por cierto el PP ya ha anunciado que va a derogar si gobierna si gobierna entonces claro que intente negar la evidencia Sánchez negar que ha estado gobernando con Bildu estos cinco años y que en fin básicamente pasaban por ahí con Bildu es tomar a los españoles por bobos que creo que también lo ha dicho literalmente así Fejó y tiene la razón o sea no puedes presentarte a gobernar en España haberlo hecho cinco años y tomar a los españoles por bobos pues señor Manglano muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo y reciba un gran abrazo muchas gracias y un abrazo a todos ustedes también bueno pues ahora yo creo que ya con más reposo nos confirmamos de que ha sido el Waterloo directamente de Sánchez ha sido las navas de Tolosa de Sánchez por el lado musulmán lógicamente y ha sido el Lepanto de Sánchez porque se ha caído con todo el equipo yo lo resumiría una frase de derrota en derrota hasta la derrota final hasta lo que yo he dicho antes el suicidio pero yo me esperaba un señor Feijón mucho más duro es que ha cogido el camino al final cuando le ha empezado a hablar de Marruecos le ha empezado a hablar de la sedición de la rebelión ha empezado a hablar directamente y atacarle porque antes lo ha embarrado absolutamente todo pero yo esperaba todavía un Feijón mucho más duro porque evidentemente ha salido repito sin guión ha salido directamente abocado al suicidio y como bien digo de derrota en derrota cada bloque hasta la derrota final porque en su minuto último no ha sabido ni siquiera concretar cuatro ideas que sirvieran como antología de todo este disparate de debate que hemos visto vamos a poner vamos a poner el vídeo amigos donde Feijó le recuerda a Sánchez que hace 26 años estaba Miguel Ángel Blanco secuestrado de esto Sánchez no queda acuerdas escuche hace sabe una cosa señor Sánchez hoy hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco esta noche ahora hace 26 años que Miguel Ángel Blanco estaba maniatado terrible terrible señor Feijó y amenazado de muerte y todos los españoles estuvimos con Miguel Ángel Blanco y su familia pasado mañana hará 26 años que le pegaron un tiro en la nuca los terroristas de ETA a Miguel Ángel Blanco sabe una cosa yo jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron por eso señor Sánchez de pactos usted no puede dar ninguna lección pues yo creo que es jaque mate y por cierto a esto quiero añadir otra cosa que la sexta está blanqueando a Sánchez con tintal luz de este del bueno para intentar pero bueno está tan ennegrecido después de la paliza que le han dado de Moratones que no va a poder ser le van a cambiar color a la sexta por blanco bueno yo diría que Sánchez esta noche ha firmado su defunción política es decir hemos visto un presidente del gobierno que no es presidente del gobierno es decir no es presidente del gobierno porque no hemos visto una figura presidencial en ese debate que le arrope para que los españoles le voten por el lado contrario a Feijó sí le hemos visto presidencial y por lo tanto pues bueno creo que Sánchez hoy se ha dado cuenta porque Feijó se lo ha dicho que no sabe distinguir la verdad de la mentira hay una cosa que ha sido brutal luego vamos a poner el vídeo que Ana Pastor en pleno debate ha llegado a decir la supuesta moderadora esta de neutral que las mujeres tienen miedo a vos ¿cómo es posible que una moderadora entre comillas que tiene que ser imparcial digan que las mujeres tienen miedo a vos no, no las mujeres no tienen miedo a vos que no lo tienen lo que tienen miedo son a los violadores que el gobierno de Sánchez y los comunistas han sacado a la calle y a los que van a salir por rebajarles las penas y también tienen miedo a los terroristas que están en las listas electorales de sus socios de gobierno pero a vos yo no he visto a ninguna mujer que me diga que tiene miedo a vos pero a esa gentuza sí la tiene sí, de hecho acabo de leer un tuit que decía no sé quién tiene más miedo si Pedro Sánchez o Ana Pastor de todo lo que está pasando porque al final sí ella tomó parte la izquierda decía que Vicente Vallés iba a tomar parte también creo que no no lo vi yo tomando parte nada no sé bueno por lo menos desde nuestro punto de vista aquí obviamente Ana Pastor me imagino que las personas que deciden eso dijeron bueno vamos a darle un poquito a cada uno y ella pues tomó delantera se metió en el partido y de vez en cuando ponía la pierna así para que el otro se cayera no sé esto es como como la la el bar pero a favor de Sánchez es que hacen trapa en todo de todas formas el que va a votar no va a cambiar su voto porque Ana Pastor haya dicho eso ni mucho menos ni mucho menos de todas formas ahora en Twitter Daniel Lacalle que lo tienes aquí está sacando y desmintiendo datos que ha dado Sánchez pero muchísimo me imagino que luego aquí mañana mañana Daniel a las 21 horas hará un programa seguramente yo le diría a la gente que no se lo pierda porque va a estar con los tweets que está lanzando aquí y va a ser pero espectacular y otra cosa importante es que yo creo que la cola que va a venir Abascal tiene que cambiar un poco la estrategia porque creo que esto tiene mucho más ruido que el que va a haber luego entonces porque va a haber uno posterior pero no va a estar fejo entonces tiene que cambiar la estrategia porque si no posiblemente mucha gente no sé cuánta obviamente habría que estudiarlo se puede puede empezar a dudar y decir oye el voto útil va a ser útil el voto útil ya no comparo un líder con el otro pero es una cuestión de utilidad si que tiene que que enfocar bien el debate claro tiene que buscar sobre todo el talón de Aquiles de la izquierda para que no se desvirtúe digamos en esa mare magnu de siete de siete candidatos si bueno Sánchez va a intentar ser el salvapatria de la ultraderecha y le va a atacar a Abascal pero Abascal tiene que cambiar una estrategia y utilizar lo que te estoy diciendo o sea empezar a tratar el tema de que no es un voto útil solamente el PP es mi humilde opinión si estuviese en el Partido Popular obviamente también cambiaría la estrategia a partir de hoy porque esto es un cambio exponencial de acelerar muchas cosas para mí muy importante es que en política cuando dejas un animal herido hay que rematarlo y evidentemente en este momento la izquierda está herida y lo que tiene que hacer el Partido Popular y Vox repito Vox y el Partido Popular ambos dos si son inteligentes son rigurosos si son serios es rematar a la fiera herida de la izquierda en este momento hay que cambiar esas estrategias no luchar entre ellos no ir a una a una lucha a una punta entre dos candidatos que prácticamente lo único que tienen que hacer es echar el sistema de la izquierda fuera de España y rematar a esta fiera herida que es la izquierda y acabar de una vez por todas con estos cinco años de absoluta decadencia que ha tenido España vamos a ponerle un toque gracioso a Feijóo es que tiene muchas jornadas tiene una sombra gallega cuando le ha dicho bueno a mí me llaman muchas cosas no sé cómo le llamarán a usted en su partido entonces le ha colocado hoy el gol cuando todo el mundo sabe que hay cierta fin pelea interna con Sánchez en este tema bueno hemos visto como Sánchez ha firmado su defunción política y como Feijóo se proyecta como presidente del gobierno esa es la realidad pues vamos a tenemos ya me dicen los compañeros que ya tienen el minuto de la vergüenza de este debate que es cuando Ana Pastor directamente dice que las mujeres tienen miedo de voz escuchen escuchen señor Feijóo un goteo insoportable en los últimos días seis mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y hoy hemos visto una imagen la de Vox en el minuto de silencio de respeto a la víctima saliéndose de ese minuto de silencio partido con el que ustedes gobiernan en la comunidad valenciana y en otros territorios le pido que se dirija a las mujeres que están viendo este debate que son muchísimas y que quizás están preocupadas y con miedo porque ese partido Vox niega la violencia de género y puede que sea su socio también en España Es increíble amigos es increíble que esta señora participe así en el debate pero claro si es que lo llevan si es que es como el escorpión como no va a picar y además viendo que a su máximo líder le están vapuleando pues tienen que salir con la con la melonada ahora de Vox no, no, no lo voy a repetir quien tiene miedo las mujeres tienen miedo de los violadores que han sacado Sánchez y sus socios tienen miedo de los asesinos que van en las listas del socio de Sánchez y tienen miedo de los golpistas que quieren romper España de eso tienen miedo las mujeres en España y de la delincuencia y de otras cosas que por cierto Sánchez no lucha contra ella Además es que ha tenido que salir en defensa de su líder y de su amado Conducato por llamarle de alguna manera porque estaba a cabo totalmente lo que es una vergüenza es que se permita directamente desde la moderación o los moderadores intervenir directamente en un tema eso es la vergüenza esto es lo nunca visto esto es la imperfección de la parcialidad estamos llegando a la objeción directamente de lo que representa un debate cuando Ana Pastor dice esto es que tendría que haber salido por la puerta inmediatamente yo con esto solamente quiero decir si lo mejor que tiene la izquierda es Ana Pastor entonces sigamos para adelante y acabemos con la fiera hay que tomar en cuenta que en Europa el péndulo ya está pasando al otro lado o sea ya Finlandia Suecia Italia ya lo consiguió y hay muchos países que se han dado cuenta que se ha metido mucho a la pata ideologizando absolutamente la vida de todo el mundo y tratando de meterle a la gente obligada en base a leyes cosas de las cuales ni está de acuerdo ni nunca está de acuerdo ni es nuestra cultura ni es lo que ha unido a Europa ni es lo que ha formado este continente y por supuesto España y esto es un fenómeno que no lo van a poder parar aquí la izquierda no lo va a poder parar aunque quiera es ya algo como fue global lo anterior y lo aprovechó Podemos y todo esto pues ahora no tiene nada que hacer 15 segundos 15 segundos estamos de acuerdo en que ha ganado Frijo ¿no? es correcto sí y estamos de acuerdo en que Pedro Sánchez lo ha hecho francamente mal es decir ha sido un cale borroca pues que ha bombardeado permanentemente el debate 15 segundos 15 segundos yo creo que Feijó podía estar mejor hubiera pasado más al ataque y repito la izquierda está tocada y en política hay que acabar el trabajo pues amigos yo creo que Feijó le ha metido la paliza del siglo todos los españoles estábamos deseando que le dieran tal cantidad de palos a este mentiroso a este sátrapa a este tipo que ha humillado la dignidad de España pactando con la basura política de Europa y es que le ha dado donde más le duele y el chulo este de Bolera pues ha sido un zombie directamente amigos y como dice mi amigo Dalmao que le vote chapote el día 23 porque nosotros vamos a votar el día 23 por la libertad y por España y que ya le queda cada vez menos a este tipo iba a decir otra palabra recuerden amigos que sean buenos que Dios le bendiga y que mañana tendremos un programa también especial hablando sobre esto y darles las gracias a las miles y miles de personas que nos han estado viendo hoy en este programa especial de debate hasta mañana amigos ¡Gracias!